¡Suscríbete al canal! Fundamentalmente lo que ocurre en una guerra es que si no lo pones, todo te mueres. De ser alguien muy depresivo y autodestructivo, ahora soy alguien que diario construye pedazos para su futuro. Porque parece ser que cuando estamos en guerra, lo sacamos todo. Y eso es lo que vas a vivenciar. Una guerra. Es un entrenamiento vivencial. Se basa en valores que puedes aplicar a tu vida. Es una de las mejores experiencias que no te debes de perder en la vida. La palabra sábana y lo pones significa ser de servicio. Efectivamente se rigen por un código. Ellos viven en excelencia. Ese código se conoce como código bushido. Y entonces su código les daba rujo. Confirmar que cada día se aprende algo nuevo. Mi propósito en este entrenamiento es ser de servicio para ti. Para mejorar y para ayudar a los demás. Junto con Saskia puede ser de servicio para ustedes. Encontré mucho sentido a partes de mi vida donde no podía aterrizar. El Sombra Game es un fin. Y de pronto lo que va a ocurrir es que se te va a dar la tentativa respuesta. Hay muchas cosas que yo me preguntaba. Les van a caer muchísimos veintes. Una de las cosas más bellas que he vivido con las demás personas. Manejarme en el presente y estar siempre aquí y ahora. Por eso mejor no tengas expectativas. Es un cuento. Una experiencia magnífica. Los invito cordialmente a que lo vivan. No te lo pierdas. Samurai Game. Samurai Game. Samurai Game. Samurai Game de Saskia de Guiñar.